Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olviden suscribirse, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera permanecen informados y apoyan bastante a este canal. Gracias a todos ustedes, estamos a punto de llegar a 10,000 suscriptores, se los agradezco bastante. De no creerse, ovnis provocaron quemaduras, daño cerebral, embarazos, de todo un poco según el Pentágono. Aunque la presencia de los ovnis es algo que siempre ha estado de debate, ahora se ha publicado que miles de estadounidenses pudieron haber sufrido quemaduras por radiación, daño cerebral e incluso embarazos. Esto de acuerdo a una serie de informes proporcionados por el gobierno de Estados Unidos y que recientemente se hicieron públicos a través de una solicitud de ley de libertad de información requerida por el diario The Sun. La base de datos de estos documentos incluye más de 1,500 páginas de material relacionado con el fenómeno ovni en Estados Unidos. En el marco del programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzados, esto es un programa secreto del Departamento de Defensa dado a conocer apenas en el año 2017, pero que revela el material publicado sobre los ovnis. Entre la información revelada se encuentra un documento titulado Efectos Anómalos, Agudos y Subagudos de los Campos en Tejidos Humanos y Biológicos, el cual detalla los supuestos efectos en la salud que estos avistamentos de ovnis habrían provocado hacia diferentes personas como la radiación, problemas cerebrales, nervios dañados. Un documento fechado en el 2010 describe supuestas lesiones que sufrieron observadores humanos por sistemas aeroespaciales avanzados anómalos. El informe comenta 42 casos de archivos médicos, 300 no fueron publicados en los que los humanos sufrieron lesiones tras estos supuestos encuentros con vehículos anómalos entre los que se incluyen los ovnis. En algunos casos, los afectados mostraron lesiones por quemaduras u otras afecciones relacionadas con radiaciones electromagnéticas. Algunas de estas heridas parecían haber sido infligidas por sistemas de propulsión relacionadas con energía, vaya, rayos de energía como se le pudiera conocer. El informe además mostraba reportes de palpitaciones cardíacas, dolores de cabeza, se han notificado con precisión suficientes incidentes y accidentes y se han adquirido datos médicos como para apoyar la hipótesis de que algunos sistemas avanzados ya están desplegados y son opacos a la comprensión total de los Estados Unidos. Estados Unidos señala Dish Informe. El documento también incorpora una lista de efectos relacionados entre avistamientos registrados en 1873. Vaya que son viejos estos avistamientos, es lo que la verdad suena más extraño. Y hasta 1994 que incluyen embarazos no explicados, aparentes adopciones, parálisis, experiencias de telepatía, teletransportación, levitaciones, de todo un poco la verdad. El diario de Zona asegura que tras pedir los documentos en el 2017, los han recibido ahora con algunas partes restringidas. Si esto es lo que se obtuvo, no me imagino que puede ser las partes censuradas, las partes tachadas. Existe información clasificada que es altamente importante para el tema de este estudio y solo se ha mostrado una pequeña parte de todo el estudio clasificado, informó el documento del Pentágono. La verdad es que esto está a debatir, es un tema sumamente interesante y no hablo yo porque sean naves extraterrestres o de origen alienígena, sino que en muchos casos pudiera tratarse ojos o ovnis de, por ejemplo, aviones no tripulados con cierto tipo de rayos de energía que son creados en la Tierra y que son usados pues para propósitos de la milicia. Esto es lo que yo veo más coherente, más tratable. Sin embargo, me sorprende el tiempo que datan estos estudios, desde 1870 y tantos. La gente observaba pues ovnis, objetos voladores no identificados, que realmente no se supo qué es. Y la variedad de informes son muy explícitos y son muchas partes que son, que los lujos detallos y los mismos para diferentes casos que puedan presentarse en un estado, en otro estado, en un condado, en otro condado, que no hay relación entre ellos. Sin embargo, la forma en que lo relatan son muy, muy parecidas. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Se llegará a descubrir todo lo que tienen tallado el gobierno o no? Amigos, estamos a punto de llegar a 10 mil suscriptores. Suscríbanse, compartan y nos vemos.